Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo a petición popular de una persona y como ya me la ha pedido una persona yo lo voy a realizar. Voy a enseñaros, lo voy a hacer un poco medio en directo, aunque tengo aquí la chuleta a este lado, de cómo voy a plantear mi nuevo bloque de entrenamientos. Un bloque nuevo que trata de cuatro semanas porque tenemos dentro de cuatro semanas nueva competición dentro del vertical trail, vale, tiene varias modalidades, maratón, media maratón y creo que una de 10 kilómetros, creo, de memoria. Yo voy a ir a la media maratón, 21 kilómetros, 1.200 metros de nivel positivo y por eso venía en semanas anteriores metiendo de nivel 1.400, 1.500, que también van a ir enfocados a la Pisao Estren a los 35 kilómetros y 3.500 metros de nivel positivo. Por eso ahora vais a ver mi próximo entrenamiento del domingo, que no es para entrenar una media maratón, vale, esta media maratón está entre medias de mi objetivo, que sería llegar a la Pisao Estren con unas garantías de entrenamiento que me permitan, entre comillas, terminarlas, no competirla, igual que la media maratón, no competirla, terminar la carrera, vale. Entonces, ante mí tengo esta hoja, vale, esto si alguno lo quiere que me escriba el correo electrónico, que lo tenéis en la descripción del vídeo, tenéis mi correo electrónico y que me escriba, oye, pásame las hojas, esto lo tengo yo en Excel, vale, lo que pasa que no sé por qué me la he imprimido mal, me la he imprimido así y he tenido que estar haciendo yo las rayas con el lapicero, pero bueno, no pasa nada, y luego tengo este calendario compacto, ahí quiero que lo veáis, vale, ahí vienen todos los meses, entonces tú puedes señalar el día y aquí tomar notas, vale, entonces lo que voy a hacer es, pongo la cámara mirando hacia aquí abajo, a mi mesa esta que me he puesto aquí así un poquito, vale, y vemos a ver cómo hago los entreno, lo voy explicando, venga, cambio la cámara. Primero voy a enseñaros un poco cómo viene, esto es bien imprimido, vale, lo que pasa que no sé por qué me lo ha imprimido un poco regular, pero bueno, yo tengo esta tabla ya aquí, un poquito todo esto es mi tabla en sucio, este es mi calendario compacto, entonces yo voy haciendo anotaciones, pero bueno, como esto es un guarreteo, pues lo voy a explicar ahora bien hecho. Entonces, nos encontramos en la semana esta del 6, y la competición, vamos a marcarla, que yo tengo la competición el día 3 de octubre, marcamos aquí, y pongo media maratón, la sarga, y luego tengo la Pisao Extreme, que es en noviembre, 19, 20 y 21, ese fin de semana, es Pisao Extreme, vale, este sería objetivo a corto plazo, objetivo a largo plazo, ¿qué hago? Pisao Extreme, dos semanas de tuppering y descarga, vale, la semana anterior y la semana de la carrera, de descanso, media maratón de la sarga, descanso, y aquí descarga, esto quiere decir que esta semana voy a empezar a bajar la semana antes de la media maratón de la sarga, voy a empezar a bajar volumen, en este color son semanas de carga, de trabajo, de entrenamientos enfocados al objetivo, yo los voy señalando así, una, dos y tres semanas, bueno, esta no, porque esta ya la ha sido la de descanso, esta me he equivocado, esta sería en verde, que ha sido la de la carrera, sería en verde, y esta sería, aquí hubiera hecho la nocturna que hice el otro día, que tenéis el vídeo subido ya al canal de YouTube, tengo la nocturna, y el entrenamiento y tal, vale, entonces tenemos dos semanas de carga, me voy a enfocar en este bloque, ok, esto sería un bloque, primer bloque si lo queréis llamar, y segundo bloque si lo queréis llamar, esta semana, bueno, podéis hacer aquí tres, bueno, yo he hecho una, dos, tres, una, dos, tres, cuatro, cinco del tirón de carga, porque luego voy a tener dos semanas, quince días, más tranquila, de más descanso, sin tanto volumen y tal, vale, entonces, los entrenamientos de asfalto van a seguir siendo prácticamente los mismos, aquí voy a meter, digamos que voy a meter miércoles, el jueves es extra, miércoles, viernes, sábado, asfalto, y el domingo, este domingo, voy a ir a gredos, y aquí creo que salen 1800 positivos, por eso digo que esta carrera, este entrenamiento van enfocados a este, no a este, vale, este está entre medias, porque quiero ir a correrla, la media maratón, me apetece, este domingo de montaña, me voy de vacaciones, así que, o descanso, o por ahí las vacaciones, y esta semana, que estoy de vacaciones, en Navarra, bueno, esta va a ser a lo loco, a lo que salga, vale, lo que salga, lo que me dé tiempo a entrenar, y lo que me salga, aquí lo importante es, que voy a hacer estas dos semanas, entonces, los lunes tengo programado, tengo que decir que los entrenamientos, los entrenamientos están supervisados por un profesional, que no me los invento, vale, que ya me, oye, estos entrenamientos, vale, entonces, esto sería la semana 1 de carga, la semana 2, carga, lo voy a hacer así, rápido, en sucio, ok, 3, tuppering, 4, descanso, yo lo llamo así, todos los lunes, tronco superior, y así descanso de correr, martes, pierna, miércoles, van a ser series de mil, jueves, o rodaje, por encima de más 5 minutos, o descanso, viernes, series de 2.000, 3.000, 4.000, y 5.000, sábado, rodaje largo, este va a ser de 22K, y este de 24K, este domingo son los 1.800, que iré a Gredos, este domingo son vacaciones, que ya veré, entonces, toda esta semana, que es la tercera, es vacaciones, de todas formas es tuppering, si yo fuera tuppering, haría tronco superior, pierna, menos series de mil, ahora lo voy a explicar, bueno, voy a empezar así, sin orden, porque si no, nos liamos, primera semana, van a ser 4K más 6 por mil, sin ritmo objetivo, eh, acordaros que yo últimamente entreno sin ritmo objetivo, eh, rodaje o descanso, si salgo a rodar, serían 60 minutos, como mucho, eh, como mucho, siempre a lo que el cuerpo pida, viernes, recordar que todos estos entrenamientos ya están supervisados, vale, y ordenados por un profesional, 4K más 2 series más 5.000, 2 de 5.000, es decir, que 10 kilómetros corriendo rápido, en total serían 4 más el descanso, 3 minutos entre series, sábado, rodaje de 22K alegre por bloques, ya sabéis, desde 4.40 a 4 el kilómetro, 4 minutos, ok, igual, escuchando al cuerpo, lo que apetezca, no se ha visto, vale, el sábado, rodaje largo, 22K a 4.40 a 4, ese sería el objetivo, aquí sí que voy mirando un poco más el reloj, ok, pero que me dejo, me dejo llevar, me dejo escuchar, si tengo que ir más kilómetros a 4.40 voy más kilómetros, 4.30, 4.20, voy bajando, vale, cada 5 kilómetros, 4 kilómetros, voy bajando un poquito, 4 a 4.40, 4 a 4.30, 4 a 4.20, 4 a 4.10, y así, que me tengo que quedar en 4.10, pues me quedo en 4.10, y ya está, y no pasa nada, y domingo 1.800 metros agredos, es subir a la mira y bajar básicamente, son 22 kilómetros y 1.800, así que si hay, busco compañero, eh, busco compi, busco compi, vale, segunda semana de carga, aquí ya nos hemos metido una buena paliza el fin de semana, así que lunes trenco superior, el martes pierna, el miércoles, tocan, 4K más 7 por mil, escuchando al cuerpo, con recurso entre 2, 2.30, vale, andando, o al trote, normalmente los hago andando, jueves lo mismo, rodaje de 60 minutos, descanso, falta la fe ahí, el viernes, más series, 4K más 3 por 3.000, recurso de 3 minutos, sábado, 24K, 4.40 a 4, igual, me dejo llevar, domingo, hay vacaciones, así que es lo que toca, lo que salga, si puedo entrenar por Navarra, entrenaré por Navarra, ya no, montaña, lo que yo vea por donde vaya a estar, que todavía no lo sé exactamente, y ya está, entonces, esta semana que he puesto tronco superior y pierna, pues son vacaciones todo, así que no me comprometo a nada, si fuera semana de en casa, haría tronco superior, haría pierna, en vez de hacer, haría, haríamos 4K más 4 por mil, bajaríamos considerablemente, es decir, en tuppering meteríamos misma intensidad en los entrenos, para que veáis, tenemos series, 100 o 9.000, seguimos con la misma intensidad, pero bajamos el volumen, aquí ya salen menos kilómetros, el jueves haríamos descanso, en caso de estar en casa, el viernes tendríamos series largas, pues haríamos 4K más 2 por 2.000, por ejemplo, el sábado, el rodaje del sábado sería entre 15 y 18 kilómetros, bajamos todo el volumen en total, pero seguimos con la misma intensidad, y el domingo, pues meteríamos menos desnivel, a lo mejor 700 o 800 positivos, una cosa así, se quedaría, ¿vale? Esa sería la semana, pero como voy a estar de vacaciones, pues no puedo deciros qué es lo que voy a hacer en esos días, pero la idea sería esa, como es tuppering, hacemos, seguimos trayendo los mismos entrenos, pero con menos series, para bajar el volumen total de kilómetros, y el rodaje menos, y el domingo menos, aquí no haría la semana de, ya de competición, esta semana de competición, no haría tronco superior, y no haría pierna, ¿vale? Supongamos que la competición es la media maratón es aquí, el sábado sería, haremos un rodaje de 20 minutos, 30 minutos, aquí descanso, rodaje, descanso, voy para atrás, si os dais cuenta, y rodaje, 45 minutos, 45 minutos. Bueno, y esto sería un poco la explicación rápida, ¿ok? Pero rápida, no sé si se ha entendido, ahora si lo edito y no me ha gustado, lo vuelvo a grabar. Esta tabla la tenéis, si me la queréis, me lo pedís por mail, y el calendario compacto, igual, me lo pedís por mail, o en internet ponéis descargar calendario compacto, que no me acuerdo cómo se llama, o sea, lo tenéis en internet, en Google, por ahí. Nada, si te ha gustado el vídeo, te agradecerías el like, si aún no estás suscrito, te invito por aquí a que te suscribas al canal, que actives la campanita para que te lleguen nuevas notificaciones, y ser felices compañeros, nos vemos en un próximo vídeo, un saludo, chao.